Exactamente, estamos con Domínguez, recién hablamos con Emiliano que no se pudo, tuvieron las más claras, tuvieron el dominio, pero se llevaron un empate. Sí, me parece que Neubes arrancó con cierta posesión de mitad de cancha hacia atrás, sobre todo, donde de entrada preferimos los primeros 10 minutos no presionar, pero después cuando empezamos a encontrar la forma y la manera, los caminos para poder presionarlo, los pusimos en aprieto, le quitamos la pelota, que me parece que es lo más difícil cuando enfrentamos a este equipo, es eso, poder tener posesión, poder tener tenencia, tener claridad, y me parece que a medida que pasó el partido, fuimos creciendo y fuimos teniendo esa pizquita, además, ese algo que parecía que no lo llevamos nosotros, pero bueno, no fue esta vez, me parece que lo más importante es que volvimos a tener la dinámica y por momentos el juego de las primeras cuatro fechas, y eso me parece que es la búsqueda nuestra, después los resultados a veces aparecen y a veces no. A veces no aparecen los resultados, pero conformes con el juego, y en otros partidos, tal vez las que hoy no entraron, entraban. Sí, hoy me parece que lo más duro de asimilar va a ser la salida de Luka, que es un jugador muy importante para nosotros, tratamos de no darnos mes propios y siempre apostar al equipo y pensar en el equipo, pero sin duda que vamos a tener un jugador de las características de él que es tan polifuncional y ayuda en tantos lugares de la cancha a no tenerlo, va a ser difícil para todos, así que ahí tendremos que ser más equipo que nunca, y te repito, nos duele el partido con Boca, que no fuimos Vélez, nos costó, nos costó el partido, no entramos nunca en esta dinámica que tuvimos hoy de presión, de juego, y bueno, cuando la tenemos somos lo que fuimos hoy, un equipo vertical, dinámico, que presiona, que presiona los 90 minutos, y nosotros no nos podemos correr de ahí, lo dije en las primeras cuatro fechas, y bueno, contra Boca no me tocó hablar, pero pienso lo mismo, bajamos un poquito el rendimiento y perdimos. Gracias. De nada.